¿Qué tal amigos de Music in Black? Aquí un nuevo video para este canal de metal. Esta vez les traigo un tema el cual no creí llegar a tener que tratar. Puesto que son banderas de actualidad y controversia en las cuales Music in Black trata de no involucrarse jamás. Sin embargo pues esto ya ha llegado a un extremo en el cual pues no simplemente afecta al metal en general o internacionalmente. Sino que ya afecta a niveles más locales en los cuales pues si tenemos ya que manifestar nuestra inconformidad o incluso es lo que nos corresponde. El día de ayer viernes 12 de octubre de 2018 se dio a conocer que el concierto de Marduk en Monterrey estaba cancelado. Y pues bueno se dio a entender que fue una especie de censura. A día de hoy que pues es el sábado día siguiente el día en que Marduk se presentaría. Pues se conoce muy poca información ¿no? Se maneja que una carta llegó al cabildo de Monterrey en la que se pedía que este concierto fuese cancelado ¿no? Por los diferentes motivos que pues se han venido manejando desde que empezó toda esta controversia en los países hermanos de Latinoamérica ¿no? Ofensas a la moral, a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Todas estas banderas políticas que los diferentes grupos religiosos toman como estandarte ¿no? Solamente para imponer una vez más su ley. Como sabemos Latinoamérica y bueno por supuesto México son países que en su mayoría son regidos por religiones judio-cristianas ¿no? Es decir catolicismo, cristianismo, etcétera. Yo la verdad es que no creí que este digamos fenómeno de cancelamientos de los conciertos de Marduk derivado de fanatismo religioso llegarían hasta México ¿no? Sin embargo pues ya vimos que sí fue así y sobre todo es más preocupante de que pues haya sido en Monterrey ¿no? Una de las ciudades o probablemente la ciudad que bueno aparentemente se conocía o se consideraba la más progresista de México. Pues ya vimos que esta ciudad en especial pues no es harina de otro costal y pues bueno en estos temas pues no está, no es diferente ¿no? Está en los mismos estándares que pues el resto de las ciudades, comunidades y países latinoamericanos en general ¿no? Sin embargo como lo digo es bastante preocupante ¿no? Es bastante alarmante. Puesto que esto es el principio de lo que podrían ser muchos más eventos de esta naturaleza. Más cancelaciones, más censura. Sin embargo pues hay que hacer un paréntesis en esto ¿no? Al principio del video les comentaba que los temas de actualidad y controversia son banderas que Music in Black no busca de ninguna manera ondear. Y pues bueno una de esas banderas ha sido los últimos años con todo este modismo de lo políticamente correcto. Lo ha sido la censura ¿no? En este caso se está manejando como tal desde la misma promotora y pues bueno podríamos considerarlo que en efecto es un acto de censura puesto que es un evento que ya estaba programado. Es decir ya existían los permisos para llevarse a cabo. Ya se habían vendido incluso los boletos etcétera etcétera. El lugar ya estaba, iba a ser en el Café Iguana. Ya estaba todo programado ¿no? Prácticamente hoy la gente se iba a presentar al lugar a disfrutar del concierto de Marduk. Y pues bueno ¿no? De un día para otro ya no será así. La promotora ha informado que va a regresar directamente el dinero. Es decir no se va a recalendarizar la fecha. No va a ser en otro lugar. Así que prácticamente como se dice vulgarmente pues ya te la pelaste ¿no? Si tenías el boleto. Así que pues ve por tu dinero. En lo particular soy un disidente del sistema político que se maneja en México ¿no? Es decir el brindar cargos públicos a través de la elección popular ¿no? Es decir la democracia. Utópicamente la democracia sería el modo más óptimo para elegir a nuestros candidatos ¿no? Nuestros representantes. Esto anteponiendo que los votantes pues sean gente capaz, gente informada, gente que sabe contrastar información, gente con criterio ¿no? Sin embargo el ser humano no es ese tipo de personas, no es ese tipo de ser. Sobre todo cuando se maneja en masas ¿no? Aunque el ser humano pueda ser extraordinario en muchas cosas, en masa es estúpido. Y en este caso pues son las masas las que deciden cómo se maneja el país, cómo se manejan las leyes, dónde se aplican, dónde no, qué cancelan y qué no. Lo que quiero dar a entender es que la democracia en manos de idiotas no sirve para nada. Esto quizá pueda sonar elitista, quizá pueda sonar clasista, etcétera, etcétera. Yo soy alguien con principios morales, espirituales e ideales muy firmes y me rijo totalmente bajo ellos. Con esto no quiero decir que soy el humano más recto del mundo. Sin embargo pues sí suelo ser muy rígido en este aspecto, lo cual pues incluso me ha llevado a ser una persona bastante solitaria ¿no? Muchas personas llegan a considerar que de alguna manera soy un fascista o que mi forma de manejarme y de expresar mis pensamientos pues transgrede a su doble moral ¿no? Por lo que con todo esto de alguna forma les vengo a decir que todo esto es responsabilidad nuestra. Lo que quiero explicar con esto es que yo no les voy a venir a decir que esto se trata de censura o buscar culpables ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que si avanzas a encontrar culpables te vas a dar cuenta de que eres tú mismo. Es decir, aunque haya sido un grupo religioso el que planteó una carta al cabildo de Monterrey, fue en realidad este el que aprobó la cancelación ¿no? Al igual que en Colombia con este concejal ¿no? En su totalidad este tipo de cosas se dan no directamente porque fueron los católicos o cristianos a pararse afuera de las puertas de donde iba a ser el concierto y no dejar entrar personas. Esto fue literalmente la ley la que llevó a la cancelación de estos conciertos en Latinoamérica y pues hoy en Monterrey. Personas a las que nosotros elegimos para estar en esos puestos de poder son las que están llevando a cabo las cancelaciones. La influencia de los católicos o cristianos pues ya es otra cosa ¿no? Y ya sea que haya sido por que en realidad el cabildo consideró que Marduk es una banda que ofende a los buenos principios o que los católicos les hayan ofrecido dinero y que en un acto de corrupción estos lo hayan aceptado y hayan cancelado el concierto pues eso pues también ya es otro asunto ¿no? pero va a más de lo mismo ¿no? Nosotros elegimos a esas personas siendo así pues ustedes son los últimos jueces ya sea que los consideren incompetentes, los consideren sin criterio, los consideren corruptos, etcétera, etcétera Ustedes, yo, todos nosotros fuimos los que los han puesto en esos sitios de poder Derivado de esto muchas personas consideran la política una mierda ¿no? Y bajo esa bandera la gente no se involucra en política por lo que le hemos dejado la política a este tipo de personas ¿no? a gente sin criterio, gente corrupta, etcétera, etcétera Hay un pensamiento popular, no es tanto un dicho pero que menciona algo como de que si es pendejo déjalo ser pendejo Yo digo que no, yo digo que si alguien es pendejo no lo tienes que dejar ser pendejo porque los pendejos hacen pendejadas y las pendejadas no simplemente los afectan a ellos ¿no? Las pendejadas regularmente afectan a otras personas incluso a gente que sin deberla ni temerla pues se ven involucrados en ellas ¿no? En este caso si los gobernantes son pendejos pues no tenemos que dejarlo así Tenemos que involucrarnos en la vida política de nuestros estados, de nuestros países para que este tipo de cosas no se lleven a cabo ¿no? Exigir un poquito más de nivel en los puestos de poder involucrarnos en la toma de decisiones y no simplemente dejárselo a los que un partido político pone ahí En México estamos próximos a tener un nuevo presidente un presidente que como candidato manipuló las esperanzas, la necesidad la precariedad del tejido social en México para llegar a ser presidente ¿no? Un presidente cuya estrategia de gobierno para combatir la violencia es traer al Papa y un presidente cuyo partido político tiene total mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados un presidente que en campaña tuvo total apoyo de la Iglesia Católica que pues ya saben que esperar ¿no? Por supuesto esto no lo debemos dejar así tenemos que empezar a involucrarnos si es que no lo hacen tenemos que empezar a decidir, tenemos que tener criterio tenemos que involucrarnos en la vida política de nuestras diferentes entidades y bueno yo siento que todo esto de la Iglesia Católica y los cristianos contra Marduk ha sido como un recordatorio de que aún tienen poder ¿no? de hacer ver de qué lado más caliguana de hacer ver que en el momento que ellos quieran pueden mover un montón de personas para solicitar algo en este caso la cancelación de un concierto pues bueno ¿no? en este caso nos toca ser minoría ¿no? Bueno amigos se me detuvo el video pero pues bueno ya iba a cerrar igual solo diciendo que no hay que seguir permitiendo que este tipo de cosas sucedan sin embargo pues para esto tenemos que poner una gran parte de nosotros ¿no? a ser coherentes, tener criterio a dejar de pensar como una masa dejar de seguir mesías dejar pues de seguir tendencias populares y pues bueno ¿no? a empezar a ver todos los todas las caras que que tiene este panorama ¿no? político tenemos que inmiscuirnos en la política aunque parezca difícil pero no lo podemos seguir dejando a este tipo de personas ¿no? esto pues aplica para un montón de cosas ¿no? sin embargo pues hoy se presenta este suceso con Marduk y pues es una es una forma en la que pues en este canal se puede se puede tomar el tema ¿no? o converge el tema para para opinar ¿no? por supuesto yo soy respetuoso de todas las posturas estos son temas que además de de la música también la política y la historia sobre todo son cosas que me apasionan bastante me agrada platicar de ello y como les digo soy respetuoso de todas las posturas y todas las formas de pensar ¿no? y bueno les iba a decir que cualquier postura que ustedes tengan ya sea en contra o a favor por favor coméntenla en la caja de comentarios estaré muy atento de todo lo que ponen créanme que todos los comentarios que hacen los leo y los aprecio mucho bastante y pues bueno ¿no? hasta aquí queda este video un saludo a todos y nos vemos a la próxima y y Gracias por ver el video